Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día continuamos con Pathfinder, la verdad. Quiero un poco terminar, o tratar de terminar con las cruzadas. Pero, bueno, todavía me falta, o sea, no voy a decir que estoy como listo con ellas, porque aún me falta. No sé si me falta demasiado con las cruzadas, honestamente. Es que no creo que me falte demasiado con las cruzadas. Está poco largo. Pero, tengo que, al final, igual continuar, digamos. Yo prefiero mil veces terminar ahora con las cruzadas, o tratar de avanzar lo que más pueda con las cruzadas. Y luego seguir con la aventura, digamos, normal. Porque me gustan las cruzadas, y son parte del juego. Por lo menos, a mí me gustan. El Magic Kingdom creo que se llama el otro, digamos, el otro, el otro, ¿cómo se llama? El otro, el Pathfinder Magic Kingdom se llama, si no me equivoco, el uno. Es diferente, porque no hay cruzada, o sea, es diferente, digamos. No, eso no quiere decir que sea malo, ni nada. Solo es diferente. Nada más. Entonces, yo me adelanté un poco, y empecé a hacer cosas, digamos, para que no sea tan tedioso. Y tener que ver toda esta weá, digamos, mientras que estamos jugando, digamos, en el juego. Voy a tener siempre... Ah, este aquí, por ahora no me sirve de nada. ¿Dónde está? Es como que lo tengo ahí, porque lo tengo ahí nomás. Voy a omitir el día, porque claramente no puedo pelear. No omito el día. Ahora, estos son nivel 6, yo soy nivel 5. Si le gano a alguno de estos, podría pelear con el que está acá abajo. Aún me faltan muchas cosas por hacer. Ahora, este es nivel 7. Pero tiene 6 de 6. O sea, podría ganar, tal vez... No sé si después de estas dos peleas, porque honestamente estas dos peleas no son tan sin... Simples como parecen. O sea... Les voy a decir que esta está un poco más fácil que esta, así que me voy a ir con la de arriba, yo creo. Por el simple hecho de que es más difícil. Y... Es más difícil porque tiene criaturas como Tengol es, además. Tiene estas criaturas, tiene estas criaturas, o sea, que son más bonitas. Entonces... Prefiero de una vez matar esto, o sea... ...deshacerme de esta mierda. Y bueno... No tengo tantos caballeros, en este caso, pero tengo más clérigos, así que... Definitivamente voy a querer... No voy a querer moverme a algún lugar que sea bueno. No voy a querer taparle la pasaje. No voy a querer... No quiero que pase. Como siempre... Si me van a ir contra los clérigos... ...es lo que... ...es lo tirajo siempre pasa. Y esto se ve complejo. Se ve... Se ve... Para que... Para que les voy a decir. Se ve bien difícil. Ahora debería haber curado, pero bueno. Y debería haber curado también un joveor. Eh... El problema es que... ...me tiran esa huevada y... ...y claro... ...tengo a estos huevones acá... ...que generan... ...por eso digo que no es tan fácil, o sea... ...y mientras me sigan molestando de esa misma forma... ...yo no sé si ganan esta batalla... ...para ser honesto. Puedo... ...pensar una estrategia e intentar ganar con esa estrategia, pero... ...es lo que puedo hacer. No sé si lo logre... ...para ser bien honesto. Eh... ...porque... ...me tienen cagadísimo. Tengo... ...claro... ...tengo caballeros... ...y aguantan... ...definitivamente. Pero... ...son demasiadas criaturas como para... ...tomarlo como algo fácil... ...para ser honesto. ...no... ...no siento que sea... ...no siento que sea... ...podría... ...tratar de darle... ...un poco más de... ...veamos qué pasa, la verdad que no... ...no les puedo dar una opinión en este momento... ...de qué puede pasar... ...porque tengo 60 caballeros... ...pero quedan... ...no sé... ...la verdad que no sé... ...no sé... ...no creo que pueda ganar... ...la verdad... ...y este ejército es bien grande... ...el ejército que estoy montando ahora es... ...grande... ...o era grande... ...ya no lo dije... ...por eso... ...preferirme... ...primero... ...contra... ...me voy a ir contra el que más me hace daño... ...porque... ...me conviene tirarme... ...y voy a tratar de tirarme todos los bruceos... ...desponible... ...algo... ...el milotavor es más que traía... ...porque el milotavor... ...no yo no me voy a matar... Podría tirarme el buff también, pero eso no me va a hacer ganar No me va a hacer ganar ni cagando Ya no me reino Por eso siempre grabo Para hacer esto Si no me tiro contra el de acá Y... Y es que se lo puedo matar Creo Ahora Este personaje tendría que subir de nivel Como para poder... Voy a tratar de matarme A esta hueá Que esto van a... Lo que van a hacer es... Hacerme... Pero este es más posible que el otro Pienso yo Que tiene 99 Igual... Pero bueno, lo hago mierda El problema es que me paraliza Si es así... Pero aún así pienso que igual es más... Probable que pueda ganar Lo que voy a hacer es estarme para atrás Con el otro Porque... No me conviene... Este... Pelearla desde ahí Y voy a tratar de atrasar los poderes que siempre se ponen bien... Siempre se ponen bien... Siempre se ponen bien... Y voy a tratar de atacar... Voy a tirar también eso que... Que... Voy a tirar a su lado... Ehm... Y... Ahora está... Lamentablemente... Mi gallo... Mi gallo... Está... Completamente atrapada Y... Probablemente la cague... Entonces les digo que no es fácil... Si... Si me preguntan a mi... Esta wea no es fácil... Hay que pensarla bien... Si no... Es como un... Es como un tablero ajedrez... Es como eso... Es como un tablero ajedrez... Ajedrez... Que va jugando piezas... Y... Si te equivocas... La cagas... Entonces tal vez... Yo... Debería tratar de... Deshacerme de... Esta wea... Creo yo... Ehm... Para dejarle el paso libre a mi caballo... Ya no... Si no lo repito... Pero... Me van a querer matar a los... Ya... Ya se los pongo... Ahora... Si logro... Tirar... Abajo... A estos hueones... No sé si lo gane honestamente... Que me tuvieron... Me tuvieron... Me tuvieron atrapado mucho rato... Me cagaron... No, no lo voy a ganar... Ellos tienen mayor fuerza que yo no... O sea... Ahora si... No sé que hacer... Honestamente... Con estas dos... Digamos... No sé que hacer con estas dos... Cruzadas que me quedan... No... No tengo idea... Porque no es que pueda atacar con dos soldados a la misma vez... O sea... Realmente no es que... No me van a dejar... Atacar con dos... Grupos... Al mismo tiempo... No me van a dejar hacer eso... Si yo pudiera atacar... Digamos... Con ambos... Digamos... Con dos ejércitos a la vez... Sería fenomenal... Pero cada vez que yo... Ingreso con un... Cada vez que yo ingreso... Digamos... Con un... Uno de estos... Inmediatamente... Entra a la batalla... Así que no es que pueden llegar refuerzos... Digamos... Pero no voy a cometer el mismo error que cometí antes... No lo voy a cometer... Porque no... No voy a... A sacrificar a mi... A mi caballería... De esa forma... No me conviene... No sé... Voy a tratar de... Tirarme abajo esto... Ay... Si me tiro abajo estos... Estoy pensando... No hay nada dicho todavía... Pero... Veo que se fueron de por si inmediatamente contra mi infantería, digamos, de esclérico Y no voy a poder hacer nada, no voy a morir nada Y lo veo bien, necesidad Para hacerlo en esto Por lo que tengo ahora, no creo que logre No creo que logre un ganador Teniendo en cuenta que ellos tienen 30 de estos, o sea No Y la única forma de ganarle a estos tipos es aumentando el tamaño y mi ejemplo Pero... Si no, no lo gano El problema es que la única forma, pues O tener suerte y encontrar No voy a ganar, no voy a ganar, o sea Olvídense de que voy a poder ser capaz de ganar esa hueá No 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 voy a poder ser capaz de ganar eso Por eso digo, la única forma que tengo Es tener suerte y asignar, digamos Y... Tendría que... Reclutar, pero... Este guan tiene más uno, ¿cachai? Y es lo mismo que tengo, realmente No... No No me sirve No me sirve, en absoluto Entonces, ¿cómo le gano a estas fuerzas de acá? ¿Cómo le gano a un ejército que es más grande que el mío? 5 de 5, 6 de 5 Se supone que ese 5 de 5 Se supone que, por lo menos el 5 de 5 Debería ser posible ganarlo Se supone que este, ¿no? Pero... Voy a intentar a una última vez y si no voy a esperar No sé que... La verdad que no sé qué voy a hacer Si me preguntan, no tengo idea Qué es lo que voy a hacer Porque... Estos son muy fuertes Y después tienes todos estos de acá O sea, tendría que matar... No sé... Tendría que tirarme contra esto Contra esta hueá de acá, por lo menos El problema es que estos hueones de acá Eh... Pegan muy duro O... O te aturden, digamos Y al final... Este aturdimiento... No me ayuda en nada Entonces... O me voy... Y caso... A estos hueones... Y luego me voy contra el más fuerte de todos Que es este... Es la única solución que le veo, la verdad No le veo otra solución a esto La única forma que tengo para ganar es decir... Ok... Eh... Voy a... El problema es que claro... Yo debería... Correrme... Y debería correr mi ejército... Y debería correr mi ejército... Para atacar a estos... Y espero que estos hueones me dejen tranquilo un rato... Eh... Tratar de disolverle a esta hueá al máximo... Puede que les gane esta vez... Si es que le mato a este hueón... Es la única forma... Ahora esta caballería... No me la quieren soltar... Esto es como... Si me la soltaran un ratito viejo... Puedo hacer más daño... Porque me están... Lo dejan ahí pasiva cacho... Si me la dejan pasiva... No... No permiten atacar... No atacan... Están recibiendo daño constantemente... Y eso... Me está matando al ejército lentamente... Lentamente... Pero me lo está matando... Y lo más fuerte que yo tengo... Son... Los clérigos... Y mi caballería... Y los arqueros... Que también... No pegan tanto... Pero hacen... Hacen algo... Si... Si tuviera más... Claramente que él... Me los... Me los... Me los violó... Pero ahora... Por ejemplo... Que estos hueones ya... Murieron... Si logro... Digamos... Ehm... Ehm... Ese ejército de 99... Me va a matar yo creo... Si no hago algo... Si no hago algo... Solo me quedan cuatro caballos... No es que me quede... Que la gran cosa... Ya me lo mataron... Y ahora va a empezar con el resto... No... 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 O sea... La jugada... La jugada... Sería... Entonces... Deshacerme... Deshacerme de 99... Esa es la jugada que tengo... Ehm... Porque estos... Estos también son 80... Esta vez llegué más lejos... Pero no voy a llegar a ganar... Ahora hay dos ejércitos que yo sé que puedo ganar rápidamente... Que los... Son... Papilla... ¿No? Eso... Eso si es algo que puedo tomar... Digamos... Como... Hay dos ejércitos que yo puedo destruir rápido... Y luego de eso tendría que irme contra los de 80... O sea... Tendría que matar a este... A estos dos de ahí... Ehm... Y luego tirarme encima... Digamos... A los de 80... O sea... A esos... O sea... Mi meta... Mi meta mayor... Por ahora... Es acabar con estos... Con estos de acá... Con estos pequeños... Esto es... Más que todo es estrategia... O sea... Si me preguntan a mí... Es pura estrategia... Ahora debería haber atacado... Debería haber atacado... A estos... Porque acá viene el problema... El problema viene que... El problema viene siendo de que... Estos huevones... Estos huevones... Me van a joder la vida... Me van a joder la vida... Entonces... Como los como... Los mato y ya... Se fue a tirarle... Yo creo que... Se va a... Lo haré antes... Y voy a curar a eso... Y voy a tratar de... Acostar lo que más... Hace a este ejercito... Pero no sé, tengo mi ayuda Sé que dos ejércitos son fáciles de matar Lo sé Pero tengo poco tiempo para poder llegar a hacer No O sea, no sé, honestamente no sé No sé No sé Ahora sí que está complejo Intentaré una vez más Si no, bueno, ya lo dejaré ahí Y esperaré un rato, bro Porque no me quiero ofuscar con esta pérdida tan cabrona Y acá estoy intentando el otro, bro Este es más cabrón, diría yo En cierto modo es más cabrón En cierto modo No al 100% ya, pero Por un lado sirve Ahora debería tirársela de todo Creo que este No sé si es más posible, honestamente Tal vez Tal vez es más posible Tal vez no lo es Porque este de ahí me va a ir jodiendo la vida Me va a tirar nube tras nube, tras nube, tras nube, tras nube Y eso Me va a cagar constantemente No puedo atacar, ¿me entiendes? No puedo hacer nada Puedo tratar de huir de la niebla Es lo único Pero no sé Voy a tratar de... De salir de la niebla Y voy a tratar de atacar... No, yo lo veo más difícil Este lo veo más difícil Ambos son bien complejos Esto son papeles realmente Pero... Si tengo un bicho que no me deja atacar Estoy perdido Tienen habilidades bien cabronas Bien cabronas Y lo que me limita Yo diría que no es tanto el dinero Pero... Lo que me limita a poder ganar estas batallas Es la cantidad de ejército que yo tengo Por eso los ejércitos que ellos tienen Eh... Eso es lo que me limita acá Le he ganado casi todo los ejércitos que ellos tienen Pero... Yo no tengo un 6 de 6 Tengo un 5 de 5 Y este 5 de 5 Entonces... Voy a tratar de bajarme nomás Voy a tratar de bajarme... Yo creo que a estos O sea... No... No tengo otra opción Estos grupos de 99 Y weah... Son... Joder Joder Cada avance que ellos hacen... Eh... Me detiene Debería tirarle... A ese... Debería tirarle... A ese... A ese... También... O sea... Si logro matar esos dos ejércitos... Acá... Si logro matar estos dos ejércitos de acá... Antes de que me... Antes de que me caguen... Porque me van a cagar... O sea... Me están matando lentamente... Como les dije... Es eso que me está matando... Lentamente... 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 Este hueá no podía hacer nada... En todo el rato que lleva ahí... Y por el simple hecho de que... Esos conches sumadres... Digamos... Lo que hacen es... No te dejan atacar... Cada vez que te muerden... Eh... Te cagan... Cada vez que te muerden... Te cagan... Y así... Y así... Si me dejaran atacar... Sería otro estoque... Si fallaran... Como acaban de fallar acá... Por ejemplo... Acaban de fallar ahí... Eh... Se los comería... Pero no puedo ni moverme... O sea... Me acerqué a ese hueón... Y no me ha dejado... Me ha dejado atacar... Creo que una vez... De todas las veces... De todas las veces... Y ya perdí... Ya bueno... No los voy a aburrir más con eso... Porque la verdad que... Estoy bastante frustrado con eso... Me tiene frustradísimo... Porque... No sé qué hacer... No hay... No hay forma de ganarle un ejército como ese... Y qué es lo que tiene este ejército... Tiene puro esqueleto... Podría tratar de vencer... A este ejército de acá... Podría tratar... Y ver si es que lo logro... Porque... No lo sé... No lo sé... Ahora tengo un ejército más fuerte... Entre comillas... Por lo que veo... Son esqueletos... Más que todo... Y caballeros probablemente... O algo por el estilo... Quisiera ver... Qué tan fuertes son... Son caballeros... Son todos no muertos... O sea... Ahora... Estos... Son los que tengo que matar... Tiene arquivos... Tiene 60 arquivos... No... Tengo que irme directamente... A matar los arquivos... Directo... 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 Porque si no hago eso... Me van a matar... Me van a matar... Lo siento... No... 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 Esto está... Bastante difícil... Bastante... Sí... No... Vale... ¿Listos las de 27 цветas? me matan y me matan muchos, no es que me maten uno, no, me matan siete en un en un ataque no sé, la verdad que este está peor que el otro ahora mi pregunta es cómo subo de nivel a mis ejércitos si no, 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 si estoy limitado digamos a que no puedo subir de nivel y gano, cómo les gano, que tengo que usar trampa para ganarles, porque no hay forma o sea no sé, honestamente no tengo no sé ya vamos cuánto, vamos como cuarenta minutos no, no sé, no sé, voy a dejarlo un rato de lado a ver qué es esto tiene que descansar creo que yo entré aquí, aquí está el necromancer pero todavía no puedo entrar al palacio porque si entro al palacio me voy a dejar de lado cosas que no quiero o sea, maté a varios en este tiempo, no voy a decir que no igual logré hartas cosas pero ah, me acuerdo que allá bueno, necesito descansar primero si quisiera tratar de detener la persuasión para poder abrir esa puerta tratar, digamos necesito descansar primero porque ahora acuérdense que me puse un anillo de persuasión eso me da la habilidad a ver tu ejército se detiene en una colina y a la distancia distingue las murallas de 13 el humo se alza sobre la ciudad unas figuras aladas dan vueltas sobre la ciudad pero no parecen pájaros es la hora de planear la estrategia nunca puedo despedirme de mis amigos del templo de Sili y de Tembra pero acaba con su vida y por eso ahora el mundo es un muro sanable antaño fue una fortaleza inexpuesta por suerte para nosotros los demonios destruyeron buena parte de las defensas cuando saltaron la ciudad y no se han ocupado de arreglarla en estos 70 años pero no va a ser fácil por desgracia en la medida que los muros siguen bien las puertas ahora están viejas y podrías podemos atravesar con un ariete pero en caso debemos prepararnos para poder ir en las calles va a ser una batalla tremenda la de Dresen por suerte en algún lugar de la ciudad hay un estante estandarte sagrado la espada del valor la reliquia sagrada de Iomen jamás caería ante la corrupción los demonios se interrán a quedarse como trofeos como una señal de nuestra desgracia y ahora va a ser un hacer su perdición si lo encontráis y lo alzáis de nuevo todos los demonios de la ciudad se verán debilitados y perderán su capacidad de teletransportarse entonces lo haríamos pegando pero no es olvídense que Saturno va a decir por ahí en alguna parte el mismo traidor que entregó a Dresen y los demonios para empezar no va a entregar o sea a ver yo no sé no tengo idea déjenme leer el parche porque tengo que leer que fue lo que se marchó ayer y dicen en chapter 5 de Mystic Past Demon Wars will come to the speed you ready to go ya eso todavía no llego a eso ok eso es como el único problema que hay pero todavía no llego ahí así que todavía puedes decir algo pues que tengo un plan que va a ser la caballera de la guardia el mismo que el resto morir por nada ¿a quién creéis que estáis engañando a vosotros mismos entre vosotros o a los dioses nos dais cuenta de que vamos a morir estamos llevando a los nuestros eso ha sido una masacre de cine yo no voy a entrar todavía pero bueno el hambre de gárgolas casi acababa con nuestro ejército nos vamos a durar más de 5 minutos Andrés Bete esta flor casi es una empresa peligrosa todos sabemos que a lo que veníamos pero ahora que hemos llegado hasta aquí quería que nos encarguemos en los pantanos y nos vayamos a casa hemos llegado a la Andrés gracias a Bete a saber que maldita mi labio ahora vamos a recuperar es un tarde para irnos con el robo entre las piernas no importa lo que hagan el rapaz que es colgada a mi lado y no quiere morir pero como puede postergar la muerte quien podríamos haber hecho yo en su lugar no estamos condenados pero solo alguna estamos dispuestos a aceptarla a veces a esta hora mañana estaremos todos muertos recomponte acuerde que a pesar de todo ganamos a negar a negar a la dejen que blan dengue como tú ha sido en las reglas comandante ganamos ganamos porque algunos milagres divinos conseguimos victorios generalmente a la fuerza de la vida que fue conseguido hubiéramos muerte en la guardia que dice fin de la historia de ese será nuestro fin tu comandante no antes puede que tengas oportunidad de salir con vida pero estás llevando a la muerte segura es un ser patético que con los orgullos que estás de tu fuerza sin embargo es doblegado por el crecimiento con julia no llegué a ver quiero leer bien esto porque no quiero tomar una decisión tonta ahí lo tienes una representación perfecta de por qué la cruz cruzada no avanzaba nada en cinco años una comandante llorista y avendista puesta a mando de una orden de caballeros por un reino de la jerarquía militar y ahora la suzohecha adventista se ha derrumbado en su primer prueba sería reyjiz y rey con tures y todos lo referente a esta situación desde la historia del ascenso de Iroquí hasta las razones por las que aparativa la razón o la moral demuestran los graves que son los problemas que me den un frente a estos problemas pueden ser los subsanados por supuesto pero para tenemos que separar a la oveja negra del resto de rebaños voy a retirarte de la operación amenia se ve entonces ¿qué hice acá? Ivanda espero que nos conozcamos lo suficiente como para que sepas que nunca he dudado de ti puede que el resto lo haya hecho pero yo no tu gente y la reina cuentan contigo nuestra victoria depende de ti no puede rendirte a ver si tiene razón perdón comandante he tenido un montón de debilidad ha sido deshonroso y no volver a pasar gusta su mirada con la y mira y una unión a los que yo comandante ¿qué hacemos? ¿qué van a hacer los caballeros de la guardia? el soldado de la guardia al aire es lo más experimentado y debe ser un ejemplo para los demás donde dispersaremos entre los restos de unidades y todos condenármelo mataron gigantes dicen mis batidores han conseguido acercarse a las morallas de las fronteras y han descubierto algo bastante molesto los niños tienen gigantes capaces de disparar fuego de alquimistas que catapultan en ocasiones y algo incluso peor están que pusieron a los delitos por suerte como dijo avenida la presencia de la ciudad está en estado de volar residuados para ir a través de las finas del templo y acabar con ello antes de que inicie un daño que era un daño maniobra de alto riesgo si una unidad estuviera herida cansada hubiera sufrido bajas si una unidad hubiera sido dicho riesgo hubiera sido y no consentiría decimos que por supuesto hubiera sido la medida de tiempo el comandante no había vieron bajas del entero en control de la durad de esta unidad con unidad para la ventaja de apertura pero si tomamos con cualquier duda especial como el abuso y jugamos con el comandante me gustaría que tu grupo de la cara de los clientes me gusta eso nuestra compañía esperen que el comandante les lidere las personas en la batalla de la no pero es que mi plan es genial es un plan magnífico hecha un vistazo tuve un examinar a fondo el archivo hasta encontrar pero valió la pena aquí estar con que me lleva la victoria este mapa muestra una entrada secreta para llevar la mazmorra regresa por aquí no podemos pasar un sentero pero tu unidad si que podria adelantarse con facilidad de atacar las mazmorras debajo es decir ignora mi propuesta muy bien donde tu eres en el líder de ejército es sobre ti recaer la responsabilidad del del siglo de orden de juego enviar a mi gente a que caeré con turbo el problema es que yo no quiero atacar no me interesa honestamente no sé si me entienden yo tengo otros planes todavía que tengo que hacer y lo único que me está perjudicando es esto es nuevo ahora como dije yo no quiero no quiero atacar por ahora no tengo ganas tengo que seguir avanzando en otras cosas digamos deberían dejar la opción de poder hacerlo es lo que yo creo no sé o sea no quiero hacerlo ahora porque tengo otras cosas que ver pero no me dejan espero que después no me quiten en el mapa y me caguen y me digan que no puedo hacer nada no sé si me entienden no sé no sé si me entienden no sé si me entienden no sé si me entienden Con cinco soldados no vas a ganar una pelota a la raíz Quiero ver una cosa, creo que se grabó acá antes de empezar todo ya, porque deberían darme otra opción de salida, creo yo, no sé, no estoy seguro y me voy a tener que comer digamos de nuevo toda esa mierda, pero afuera, he salido del área, no me van a dejar, o sea, no me van a dejar El problema es que, por ejemplo, yo intenté salir al mapa anterior y no pude, acá hay misiones que yo quiero hacer, porque las quiero hacer, obviamente Pero... Pero no sé, no sé si me dejen Y quiero ver si es que hay algo nuevo en esta venta Porque lo otro sería... Yo no sé qué tan cagón estaba al abismo Honestamente, o sea... No sé, no sé qué tan cagón estaba al abismo y retroceder un poco más nomás Pero no veo nada nuevo, o sea, lo otro sería cargar aquí esta partida Necromancer, digamos Y ver cómo está el abismo Porque no quiero, o sea, como comenté Claro, esto se movió acá Pero... El abismo... Me encantaría terminar lo que estoy haciendo, no sé si me entienden Hay cosas que no he terminado porque no he terminado Pero si el abismo está muy cabrón No sé qué puedo hacer Porque por tres no vas a querer tener el abismo Ahora no... Aquí lo puedo... Ah, no, el abismo está... No, no está tan cabrón el abismo, perfecto La voy a guardar entonces, porque si no... Si no está tan cabrón el abismo... Eh... Puedo... Puedo hacer lo que quiero hacer, digamos El tema... Mi preocupación era el abismo Esa era mi preocupación No sé... Qué tendrá esta área en esta... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Sube... No sé... Pues lo hay que! No sé... No sé ... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé cómo van los premios No sé... No sé... No pretendo robarte ni matarte, espere No pretendo robarte ni matarte, espere una gran variedad de temas que pueden intercarte muchos en algún momento. Otra cosa que puedo hacer es esa libre es esa libre una vez. He tenido experiencia con ella ahora mismo porque estoy en un momento en la de su vida y después de un encuentro breve y positivo de ella en el mercado durante varios años. ¿Cuál es el truco? No hay ningún tipo de usuario. Por motivos estrictamente al turista, pero prefiero no revelarlos. No hemos conocido hace 5 minutos. Esperar la confianza. Como ya te dije, soy un amigo, me acusas, te dejes de marchar. Tenemos un trato, no te arrepientes de esta decisión. Siempre es un trato viejo, no es que todo lo que te ofrecen es plata, algo a cambio. Entonces es un trato, no te arrepentirás de esta decisión. Pásate por mi campamento de vez en cuando para hablar y tal vez pueda darte algunos consejos útiles. Pásate por mi campamento de algún campamento de los campos. También sin duda que aparecen con un estilo de energía en el cielo. ¿Has estado alguna vez en una situación como esta? Es mi silencio. a pensar en cómo tratarle como a un enemigo o como a tu viejo amigo allí, y decir que si uno de tus amigos resulta que esto es un traidor ¿cuánta paranoia? no, no me refiero a nadie en particular, allí no insuma nada tampoco, lo siento pero mi broma no te haya dejado aquí en control de la noche a salvar a quienes han pedido el camino, debemos ayudarles a gobernar a ser de la vida uno de los que han vuelto, también lo de los que han escuchado, no es lo mismo colaborar con los que diría bueno, esto es una guerra, en la letra tiene razón claro, si hablamos de tirar traidores más suerte, traidores más... no vemos gran muerte, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales... no vemos gran muerte, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales... no vemos gran muerte, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales, ni mortales... A ver, nací como un miembro de la poderosa y orgullosa tribu de Rubino, funda nuestra cueva de aire inmenso en las salinas ricas en el cuarcio y metálico en el lago, el terreno está replete de sí, y por supuesto teníamos muchos estados en Rubino oscuro. El nocturno era el modelo del éxito de los cómodos, un vértigo, unidad de condiciones, audiciosa, agresiva e intimidad, incluso a varios de esos entrenamientos humanos cercanos. Había un defecto en nuestro poder, antaño, en el pasado ocho, un líder de nuestros ríos firmó un pacto con los ciudadanos, garantía el alma de todos a cambio, cada uno de los miembros de la tribu que ha enviado de ayuda y posibilidades, entonces todos así tuvieron que renovar tanto para que siga aumentando el poder de la tribu, este es un momento para dejar de estar asustado de aquí, no estaría demasiado lentísimo, pero no es así. O sea, voy a hablar rápidamente porque no voy a ver todo. como dije, pero... más o menos sé por dónde va, digamos... más o menos sé por dónde va... más o menos la historia, ya leí un poco sobre lo que es y como pueden ver la corrupción nada es mal, ya aumentó. Entonces... dice que, bueno... que me puede ayudar, ¿no? En teoría... pero no lo sé, honestamente, pero no puedo decir que sí es así porque no lo sé. Ojalá que no me toque pelear tan duro para que el abismo no suba tanto y yo pueda acabar todas las misiones. Es lo que espero. Pero bueno, eso no lo sabe nadie y en realidad ni yo, porque no sé, honestamente, qué pueda pasar. Bueno, no he descansado... Bueno, gracias a Dios, digamos, me caí nada más desmayado y eso es todo. Y gracias a Dios, yo compré pociones. Específicamente pociones porque... sabía que lo iba a necesitar en algún momento y me gasté la plata en esto porque creí que era lo más sensato, honestamente. Eso, ahora no he podido descansar ni nada por el estilo porque no he podido, pero bueno. Miren esto. ¿Qué es lo que hace eso? A ver, quiero leerlo porque eso me parece interesante, la verdad, el diablíllese. Veamos parte por parte porque creo que había sacado... o sea, había sacado algunas cosas. ¿Qué hace esto? Esta anillo conceder al protagonista 5 de competencia, por competencia a través de las habilidades que usan seriamente. Estos dos anillos son muy buenos, para ser honestos. Este anillo es una mierda versus este anillo. Y probablemente... voy a usar este anillo ahí. No, porque igual ese anillo también es muy bueno. Había un diablillo que vi. Con poco un diablillo como familiar. Un diablillo proporciona una decisión de dos profanar las trampas y las pruebas de sigilo. Pero yo creo que la persona indicada para esto es ella. ¿Por qué? Porque... Ella es la que... Más... Utiliza, digamos, este tipo de magia. O sea... O sea, este tipo de como... de buscar cosas y ese tipo de cosas. Así que nada, gente. Los veo en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse. Déjenme el like, comenten el vídeo, compartan el canal y los veo pronto.